Patrón no seas tan injusto ¿Por qué va a vender el rucio? Después que le sirvió tanto Nunca pensé que tuviera un sentimiento de piedra Y un corazón tan ingrato Es que acaso no se acuerda que fui quien por vez primera Lo montó cuando cotranco También fui quien le enseñó todo lo que le aprendió En los trabajos de llano Muchas placas y trofeos de varillas y coleo Son los que adornan su cuarto Le dio dinero y buen nombre Y fue confianza en el acto Hoy le estorba en la sabana Porque lo ve viejo y flaco Con una herida que le hizo un toro padre araguardo Caballo que tuvo fama Me duele como le pagan Con desprecios y maltratos Cuando fue buena remonta Eres el coñeco del blanco Comía puro campeón Hoy comé guayaba y mango Como si fuera un delito ser víctima de los años ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer supe en la vereda Que un salchichero se lleva Al rucio para matarlo Patrón, ¿cómo va a venderlo? Deje que muera de viejo Pa' que se lo come el llano Debería de ser consciente Que hay algo más que el billete Valioso en el ser humano Es lo que se lleva adentro Por aquel que en un buen momento A uno le tiende la mano Aunque tengas el poder El tiempo le hará entender Cuando también sea un anciano Por lo desagradecido Que ha sido con el caballo Que entregó su juventud Sin esperar nada a cambio Jamás lo llegó a tumbar Ni le conocí un resabio El freno, manteca, leño Cabezco y bozal de rejo Albombra y Villacurano Guardarlo tú en la enramada Mientras que los orejanos Se alegran sin el dominio Que sentían hace unos años Otro caballo como este No vuelve a tener el llano Hoy está sucediendo Sombrant alguna potencia Jussirios Cuando tengan el huacio ones Coronavirus Suscríbete Y Qu eros En 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 Gracias.